1 de noviembre de 2019 Carta abierta a la comunidad universitaria Como resultado de la Asamblea de Estudiantes realizada el 22 de octubre de 2019 se pidió mi renuncia al cargo como vicerector de gestión universitaria por ordenar la apertura de dos procesos disciplinarios a dos estudiantes Es necesario precisar que no ordené la apertura de dos procesos disciplinarios pues me estaría extralimitando en mis funciones Lo que hice fue interponer una queja ante el Consejo de Departamento de Ciencias Sociales para que considerara si existía o no mérito para abrir procesos disciplinarios por los hechos que describía en mi comunicación Frente a esta solicitud de renuncia he leído comunicaciones de profesores, directivos, administrativos, egresados y estudiantes respaldando a mi persona Mi trayectoria académica, profesional y los aportes que ha realizado a la universidad desde el cargo que he ocupado como directivo Agradezco a todos estos mensajes y expresiones Ratifico públicamente el compromiso firmado el 9 de octubre de 2019 en el que indiqué, junto a los estudiantes implicados resolver las divergencias presentadas por las opiniones políticas diversas en el marco del tratamiento y la gestión pacífica de los conflictos el respeto por la diferencia y el trato adecuado del lenguaje Este acuerdo surge efectivamente porque el 13 de junio de 2019 expresé públicamente una posición política divergente con un sector del estudiantado al intentar comprender las razones por las cuales se iba a realizar una manifestación violenta dentro de la universidad Manifestar esa oposición provocó que fuera señalado de fascista Nada de esos hechos me hubiera conducido a poner una queja disciplinaria porque entiendo que hace parte de los debates políticos que circulan al interior del campus y que deberían ser tratados en otros espacios donde la vida de las personas no está en riesgo Sin embargo, el señalamiento de fascista con el correr de los días y hasta la actualidad ha tenido consecuencias sobre el derecho fundamental a la vida principio universal al que no puedo renunciar El martes 18 de junio en el edificio B apareció un grafite que indicaba muerte a los fachos lo cual se podía constituir en una amenaza directa contra mi persona En mi condición humana y como miembro de una institución exploré alternativas para que ese tipo de términos estigmatizadores fueran detenidos para no ver expuesta mi vida ante cualquier agresión Mi objetivo siempre ha sido parar el lenguaje estigmatizador dentro de la universidad que genera un ambiente conflictivo que puede amenazar la seguridad de las personas Además, busqué posibilidades para darle salida a un asunto que nos permitiera cualificarnos y fortalecer la convivencia Por eso el acta firmada entre las partes involucradas en el evento del 13 de junio de 2019 es una declaración de compromiso que enaltece a la Universidad Pedagógica Nacional como comunidad de conocimiento y construcción de paz y democracia Con lo cual, reitero una y mil veces mi obligación a ese acta porque se refiere a la posibilidad de construir una universidad crítica con diversidad de pensamiento En ese sentido, ese mismo 9 de octubre y luego de firmar el acta solicité de manera formal al Consejo Departamento de Ciencias Sociales el retiro de la queja disciplinaria Es muy importante para nuestra universidad la protección de la integridad física y moral de todos los miembros de la comunidad Me anima la posibilidad de construir una universidad abierta, deliberante y crítica sin menoscabo de la dignidad de todos los individuos El diálogo permanente y respetuoso es un principio irrenunciable para superar cualquier diferencia y todos los miembros deben tener claro ese alcance ¡Teracias!